... Tenemos otra gran primicia exclusiva para todos ustedes. En este casete hemos grabado la conversación telefónica sostenida entre Ana Damián y sus compañeros con los planes para fugarse del tanque de agua. Y lo vamos a escuchar para todo el país. Así vengan las acciones matonecas y bufalescas, porque antes de que los golpes está el apostolado del pironismo. Si pase lo que pase, nos vamos a escuchar. Hola, Nicolás. Hola, manito. ¿Qué estás? Vaya, la llevas. En este casete hemos grabado los últimos guaynitos de Eusebio Amor. En el Perú, la risa ha sido siempre una excelente terapia para bajar las tensiones y olvidar los problemas cotidianos. En las mil y una de Carlos Álvarez, hemos querido siempre actuar con nobleza, haciendo del humor, el ingenio y la picardía una auténtica forma de entretener los hogares peruanos. ¡Los esperamos! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Sí! Así que, padre, deme la llave de la lismona sobre el pucho, o si no, le enseño mi cara. ¡Ay, ay, ay! ¡No me vas a reír! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me vas a reír! Así que, el padre del puerto, el sacerdote del puerto, ¡chalajo! Pero es una avenida que es dos malas, cuatro cajas son mías. Vas a venir a asustarme, amigo, que he visto rasteros, asesinos, pecadores. He visto de todo. ¡No me vas a asustar, por favor! ¡No me vas a asustar, por favor! ¡No me vas a asustar, por favor! ¡Van a venir a mí a decirme que por una cara yo me voy a asustar, por favor! ¡Que tengo que ver que tu comprecito tiene la pasada bien puesta! ¡Ahora te viste de Dios! ¡Lá, mi madre, Satanás! Sin embargo, es justo reconocer que algunas veces nuestro entusiasmo nos hizo incurrir en excesos. Esta parodia provocó agrios comentarios de la prensa especializada y del propio Consejo Episcopal. A los pocos días y para demostrar nuestro respeto por las instituciones eclesiásticas del país, el propio Carlos Álvarez se disculpó públicamente por ello. Frecuencia 2, como respuesta a la carta del Obispo Auxiliar de Lima, quiere, en primer lugar, expresar sus públicas disculpas por hecho tan lamentable en el programa Las Mil y Una. Esta es la Cámara Chismosa. Nuestro capítulo de hoy... Nunca ha sido nuestra intención hacer parodia irrespetuosa de personas o instituciones. Nuestro trabajo recoge gestos, personajes y situaciones que el propio pueblo en las calles consagra en el interminable argot del humor popular. No me dejes contentarme en estas tareas tan difíciles. ¿Quieren que esto es fácil? ¡Ah! Ya, pues oiga, yo estoy a calle cuando yo era joven. ¡No, no, no! Ya, claro, yo empecé con el crucigrama toda la vida. Ese es un abuso, pues. ¿Qué cosa? Señoras, señores, para el inicio remate, tal como lo venimos haciendo hace dos semanas. Hoy vamos a rematar algunos grifos, nuevecitos, lamantes, están, pitos. El precio base de este grifo es de 30 millones de dólares. ¿Quién nomás? ¡Hola! ¿Qué me quiere? ¿Qué me quiere sacar? ¡Ay, yo creo! ¿Y él tiene luz? ¡Luz! ¡Luz! ¡Qué poco te pide el cuerpo! Oye, gordita, si todo Lima no tiene luz, ¿cómo va a tener luz este grifo? Una preguncita. Diga, ¿el grifo tiene gasolina? ¡Qué cosa! También quiere que tenga gasolina. Ay, señor Empacho, otra vez Andrés, díganos, ¿qué motivo le ha impulsado a salir a las calles nuevamente? Mira, Pindonguito, ¿no te das cuenta que el gobierno nos ha tenido una trampa? Nosotros fuimos más primero al diálogo de Centro Cébico, no nos dejaron hablar. No sirvieron un bocadito, ni gasolina, ni café, nada. Después fuimos al diálogo de los partidos, tampoco nos han dado nada, pues. ¡Pinta no viste trampa! ¡Vamos a convertirlo en patasca! ¡Vamos! ¡Pindonguito, un ratito! ¡Señor, por favor! ¡Por favor, señores! ¡Cuidado, cuidado, por favor! ¡Cuidado, cuidado, por favor! ¡Vamos! 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 ¿A quién vas? ¿A quién vas? ¿A quién vas? ¿A quién vas? ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Mis coño! ¿A quién? ¡Aquí! ¡A ti! ¡A ti! ¡Va a ti esta majestita! ¿A quién vas a pegarlo? ¡A ti! Inmunidad, inmunidad parlamentaria. ¿Cuál inmunidad? Ya sacamos desde tiempo. Tranquila, tranquila, tranquila. Ya sé que no hay congreso, pero yo voy a postular al CICI. ¿Ah? Así. Así que voy a tener mi puesto. Y cuidado, te estoy viendo, tú no tienes flaca, pues ya te apunté la cara. Esta es la cámara chismosa. Nuestro capítulo de hoy, mente enferma por culpa de un gusano. Muchachos, gracias por el paseíto. ¡Vamos! ¡Vamos! Han sido las visitas de numerosos artistas internacionales las que han dejado una profunda huella en nuestra memoria y en nuestro corazón. ¡Veo que estás un poco igual de los labios! Sí, vengo del Cusco. Ah, del Cusco. Están rececados los labios. Yo soy un hombre que... ¿O te han mordido? ¿Cómo es? No, no, no. Yo veo una muerte a mí a sospechos de ella. Acá están, los hombres, son nuestras cuatro modelos que han sido encargadas de entregarles de estos regalos. La niña, la pinta, la Santa María y Cristóbal Colón. ¡Aplausos para ella! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Hombre, aplausos! ¿Te gusta la nuestra comida peruana que has comido? A mí el ceviche. ¿El ceviche? Sí, señor. Cuidado que ahora viene con ciclismo. Cuidado. Mire usted, con este cuerpo, ni ciclismo ni nada. Se mantiene fuerte. Cuidado, Rafael, que me estás poniendo en pindinga, cuidado. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te pasa, Luna? Nada, que me chanquee un ovario. Paz, bueno, es una sola palabra que encierra muchas cosas en sí. Significa tranquilidad, significa unión entre mucha gente, no nomás entre gente de un solo país, sino entre gente de muchos países. Entonces, digamos que las líneas que dividen todas las fronteras no existen para nosotros y la paz es lo que reina en todo el mundo. Y es lo que me ha ganado siempre luchado por ello, ¿no? ¡Aplausos! ¿Y para ti, qué significa la paz? Bueno, la paz es en Bolivia, ¿no? ¡Aplausos! Pocos programas pueden exhibir una galería amiga de primeras figuras internacionales, como la que nosotros, en tres años, hemos ofrecido a todo el Perú. Y cariño que me han brindado siempre. También quiero aprovechar la ocasión para felicitar a Carlos Álvarez. Sigan disfrutando de este su programa, Las Mil y Una. Este programa tuyo, Las Mil y Una, que tenga y que siga teniendo el rating y la fuerza que ha tenido. ¿Qué tal, amigos? Un abrazo grandísimo. Las Mil y Una de Carlos Álvarez. Un saludo muy especial a mi amigo Carlos Álvarez y a su programa, Las Mil y Una. Muchas felicidades y que sigan los éxitos. Carlos Álvarez, desde México, la maestra Jimena y todos sus alumnos, te mandamos un fuerte abrazo y una gran felicitación. Saludos a su servidor Armando Manzanerios para mandarles un saludo de esta quina de Villa del Mar, a Las Mil y Una de Carlos Álvarez. Muchas gracias. Estoy muy contento de que me permita Carlitos Álvarez estar a través de Las Mil y Una compartiéndome con ustedes este instante tan maravilloso. Pásenla bien, pórtense bien y nos vemos muy pronto, ¿ok? Saludos a todos los peruanos. Bye. En el ambiente artístico nacional, numerosos artistas y personajes de reconocido prestigio y talento fueron oportunamente blanco de nuestro humor. El músculo hay que tenerlo siempre. Bajo el peso de plátano, resquio. Les voy a chismear lo que sucedió en ese tonazo entre Camila y yo. Me estuvo cuatro horas rebotando, me quería matar. Recude mal los huecos, los brazos adelante y atrás. Te mueves con la gracia, mejor lo vado de nuestra edad. Salchichas marca Gustavo Huevo pronto a la venta. Hay de tres tamaños, Small, Medio y Gustavo. Bueno, no recuerdo. Te llevas mi pelota, que pero tienes... ¡Majosa, mamí! ¡Majosa, mamí! ¡Majosa, mamí! Acá está la flente, está, ambe... ¡Majosa, mamí! ¡Majosa, mamí! ¡Majosa, mamí! ¡Sí, aquí ganan todos! ¡Majosa, mamí! Mujer Charo, Edlmrl a unseren! ¡Mujer surgery para Airport Riqui! ¡Majosa, pulanto! Por ahí... ¡Majosa, pl Caribbean! ¡Cáblo! Cuántos zancudos hay acá. y encima vienen a picar lo que está misio bueno les empujo una tanda comercial y regresamos con el último capítulo de esta serie mientras yo disuelvo a estos zancudos disuelto al otro adiós mamá escuchen sarta de gremlins así como me ven las germas caen rendidas a mis pies les cuento el otro día conocí en Ica una hembra en las orillas de la guacachina bien cariñosa y riquísima lo malo es que cada vez que me la quiero chapar me dice corac, corac y le da para cazar moscas mamá la mosca voz oye eso yo dame un besito tres años que cambiaron la histeria papá no me van a decir que no es novedoso le presento por motivos navideños mi nuevo chiqui celular este aparatito inofensivo parece sendedor o no está grabando todo espionaje chequeo hacerse de congreso ¿ah? tienen que hacer lo que yo digo si no lo fumigo con constituyentes y todo bueno ingresamos al final de esta serie hubieron momentos difíciles pero el pueblo debía seguir sonriendo porque un programa que es del pueblo sirve justamente al pueblo hasta vinieron a Palazzo a visitarme y me entregaron este lindo presente manchemos juntos con su familia el quinto y último capítulo de los tres años que cambiaron la histeria adelante señor director uff por fin se acaba esta patraña esta estupidez Alan Alan me llamabas ah mi fiel escudero que novedades hay como está mi sufrido leal y bien amado pueblo ahí apoyándolo todavía al chino infelices pateros miserables hijos de la guayaba Alan Alan tranquilízate ya estoy contigo señor que triste es estar solo tres años que cambiaron la histeria que novedades hay que novedades hay que novedades hay hay que